Bienvenidos, en este espacio les contaremos los hechos más importantes del municipio de Itagüí. Itagüí cuenta con el centro comercial a cielo abierto más grande de Colombia. Con aproximadamente un kilómetro de extensión y con más de 700 locales comerciales, itagüiseños y visitantes podrán encontrar las mejores marcas y los mejores descuentos durante todo el año. La variedad, precios bajos y la excelente calidad de los productos hacen del centro de la moda uno de los lugares preferidos por los compradores nacionales y extranjeros, quienes visitan frecuentemente este pasaje comercial con el fin de encontrar lo mejor en confección y moda. Si quieren saber mucho más sobre Itagüí, no se pierdan por Tele Antioquia. Todo lo jueves a las 8 de la mañana en nuestro programa institucional Itagüí ya cambió.